Bienvenidos al curso de psicología aplicada a la medicina. Durante estas sesiones tendremos la oportunidad de describir y entender la conducta humana y poder abordarla de una manera más integral, tanto en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. La cátedra tiene como resultado de aprendizaje que al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de elaborar una historia médico-psicológica, reconocer y comprender los factores conductuales que intervienen en el desarrollo de las enfermedades, en el individuo y en la población, realizar la entrevista psicológica al paciente recogiendo toda la información relevante bajo la supervisión de un profesional. La cátedra de psicología aplicada a la medicina comprende temas divididos en cuatro unidades. La primera unidad aborda los fundamentos de la psicología y psicoterapia, temas como historia de la psicología, ramas de la psicología, corrientes psicológicas, las actividades del psicólogo y la evaluación psicológica, así como las principales disciplinas en psicoterapia. La segunda unidad comprende el desarrollo humano y personalidad, donde se verán temas como etapas evolutivas del desarrollo humano, teorías del desarrollo humano, teorías de la personalidad. Y en la tercera unidad, la entrevista e historia clínica en salud mental comprende sistemas de clasificación diagnóstica como la CIE-11 y DSM-5, trastornos mentales y problemas psicosociales específicos, funciones cognitivas, psicopatología básica y examen mental, así como la entrevista en salud mental y la historia clínica. La cuarta unidad denominada la alianza terapéutica en medicina comprende la relación médico-paciente, la higiene mental en pacientes en dolor y crisis, psiconcología y el paciente terminal y los sistemas de referencia y contrarreferencia, guías de atención en salud mental. Dentro del sistema de evaluación del curso, tenemos rubros como la evaluación de entrada, que se da en la primera sesión. Es una prueba de tipo objetiva, cuyo peso total es del 0%. Tenemos también un consolidado 1 en la semana del 1 al 4, donde hay una rúbrica de exposición. Este consolidado 1 tiene un peso del 20%. Después tenemos una evaluación parcial en la semana 8, que es una prueba mixta y tiene un peso del 25%. Después tenemos el consolidado 2, hacia la semana 9 a la 12, y tenemos un trabajo de tipo autónomo. De la misma manera, tenemos en la semana 13 al 15, una rúbrica de exposición que comprende un 20% del peso total del curso. Tenemos la evaluación final en la semana 16, que comprende todas las unidades, y esta tiene un peso de 35%. La pregunta motivadora del curso es, ¿conocer la conducta y las funciones mentales favorecen el abordaje del paciente en los centros de salud? Bueno, con esta pregunta, queremos motivar y al finalizar de las sesiones, esperamos contar con un debate muy fructífero. Gracias. 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 Gracias.